Y amigos, vamos a empezar, y vamos a empezar con Bukele. Y miren lo que dice la siguiente noticia. Bukele advierte a ONGs de Derechos Humanos que va a arrasar con las pandillas. El presidente de El Salvador, Bukele, prometió el pasado martes arrasar con las violentas pandillas luego del asesinato de un policía en el norteño departamento de Chalatenango. Los pandilleros que aún queden en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero aquí no dirá nada la ONG de los Derechos Humanos. Ellos solo velan por los derechos de los criminales. Es lo que dijo el mandatario de El Salvador en Twitter. Y es verdad, amigos, es verdad. Aquí parece que la policía no tiene derechos humanos, parece que los ciudadanos normales no tienen derechos humanos, pero luego salen las ONGs, señor Pablo Victoria, y se le va la vida defendiendo los derechos humanos de aquellos que constantemente vulneran los derechos humanos, de aquellos que hacen la vida imposible a ciudadanos normal y aquellos que tienen que estar en la cárcel, como dice Bukele, porque los pandilleros son organizaciones criminales, no son hermanitas de la caridad, y tienen que estar en la cárcel y dejar las calles libres de esta gentuza. Así es, yo creo que son los tiempos que corren, porque realmente lo que las democracias están exponiendo es la vida misma de las democracias, cuando toleran que estos criminales estén en la calle y la gente esencialmente prisionera en sus casas porque tienen temor a salir en la calle, como ocurre en El Salvador y como ocurre en muchísimas poblaciones de Colombia y aún en las ciudades grandes. Hay sitios donde la policía prácticamente tiene el veto de no entrar, porque los asaltan y hasta los matan. Es decir, creo que necesitamos unos anticuerpos mucho más fuertes, anticuerpos jurídicos, que permitan que la gente de bien pueda circular tranquilamente sin estar pendiente de quién lo va a asaltar, quién le va a robar el celular, quién le va a robar sus pertenencias y sobre todo quién lo va a maltratar y hasta asesinar, como ocurre en El Salvador y como ocurre en la propia Colombia. Yo creo que se necesitan realmente unas reformas jurídicas que puedan enfrentar estas bandas criminales en nuestros países. Y yo creo que Bukele es un ejemplo. Hombre, de pronto se ha excedido, de pronto algunos dicen que hay maltrato y tal, y bueno, pues eso no estará muy bien. Pero yo creo que el ejemplo de Bukele debe cundir en toda la América para que la América esté libre de pantillas. ¿Cree usted que los gobiernos futuros, que hay gobiernos de derecha en Hispanoamérica, tienen claro que el camino tiene que ser Bukele, ley, 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 y dejarse de paños calientes con criminales y con el crimen organizado? Que ojo, que el crimen organizado es el eje frontal que está dividiendo o agitando Hispanoamérica, y el crimen organizado detrás del grupo de Puebla. Mira, yo pienso que las civilizaciones y las organizaciones sociales son hasta cierto punto pendulares, en el sentido de que, bueno, el péndulo este estamos esperando que algún día se mueva hacia la derecha y que la gente que tiene claro el problema de las pandillas y de los atracos y de las bandas criminales, pues tome cartas en el asunto y arregle jurídicamente el tema para darle más garantías a la sociedad civil y quitarle tantas garantías y protecciones a la criminalidad organizada.